Hola, quiero compartir con todas y todos ustedes una nueva oferta académica del Centro Carbonero. Una certificación de derechos fundamentales y derecho laboral. Lo que me permite compartirles también una reflexión de que existen seis momentos decisivos de esta metamorfosis del derecho al trabajo. Número uno, la reforma constitucional en materia de derechos humanos el diez de junio de dos mil once. Dos, el expediente varios novecientos doce diagonal dos mil diez como consecuencia del caso Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número tres, la contradicción de tesis dos noventa y tres diagonal dos mil once. El cuarto lo constituye el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este capítulo veintitrés laboral que viene a dar seguimiento a esta transformación de las relaciones de trabajo, las relaciones colectivas, sin duda. Y por supuesto, el quinto, la quinta figura que es la reforma en materia laboral del primero de mayo de mil diecinueve y el sexto momento decisivo recientemente en la contradicción de tesis tres cincuenta y uno diagonal dos mil catorce. Seis momentos fundamentales en el cambio de paradigma de las relaciones de trabajo, por ende, en las relaciones colectivas, donde nos permite reorganizarnos desde recursos humanos, desde la propia entidad corporativa, y tener una nueva estrategia en nuestro litigio. Será muy ingrato llegar con argumentos exclusivamente de la norma jurídica laboral, teniendo un bagaje impresionante, una artillería de tratados internacionales sobre derechos humanos. Tenemos que replantearnos la manera de llegar a nuestra estrategia. Aquí, aquí tenemos una gran oportunidad.